Y estamos disfrutando y siendo parte del primer encuentro de participación estudiantil que organiza el municipio de Moreno, junto a la USEM y los centros de estudiantes de cada institución secundaria, y en la que participaron escuelas que tienen centros de estudiantes y escuelas que no. Aproximadamente estamos contando con 50 instituciones educativas que están participando del encuentro. ¿Cuál es el objetivo del encuentro? El objetivo es fundamentalmente trabajar sobre el estatuto de centro de estudiantes, trabajar sobre los derechos del estudiante y también sobre los derechos de los jóvenes. Y empezar a generar espacio de participación, ya que la Secretaría de Educación, cuando se creó, tiene un área particular de responsables de centro de estudiantes, que la idea es empezar a fomentar la participación estudiantil en aquellas instituciones en las que no se creó, en algunas por falta de información, en otras porque no encuentran el ámbito quizá para poder participar. Entonces lo que queremos hacer es trabajar por medio de distintos encuentros, fomentar y trabajar profundamente sobre las leyes y todo esto que tiene que ver con la participación estudiantil. ¿Cuál es el impacto que ustedes creen que puede llegar a tener la creación de centros de estudiantes en todos los establecimientos educativos que tiene el Distrito de Moreno? En primer lugar, la demanda existe y lo sabemos. Tenemos un gran problema de edilicio en nuestras escuelas, tenemos un gran problema con respecto a las condiciones en las que se encuentra. Pero la educación no solamente es la situación edilicia, que es lo que en los últimos años venimos encerrándonos porque justamente existe una falencia más que importante. Y no solamente son los docentes y los directivos los que tienen que alzar la voz sobre esto, sino los estudiantes también. Son ellos, después de todo, los que reciben la educación, son ellos los principales protagonistas de esto. Entonces nos parece más que importante no solamente escuchar las demandas edilicias y de funcionamiento, que es algo fundamental y primordial por lo que estamos pasando y a lo que nosotros tenemos la decisión, como lo comenta el Intendente siempre, de poder avanzar sobre el 100% del Fondo Educativo para poder invertirlo en la educación, pero también algo que tiene que ver con la calidad educativa y el contenido. Y que los jóvenes fueron pasando de época a época, las generaciones, y sinceramente hoy las necesidades quizás no son las mismas. Entonces queremos saber de qué ellos también demandan de poder trabajar y todo eso. Y eso se construye en conjunto. Ante la eventualidad de que algunos chicos estén viendo esta nota y no se hayan enterado de esta actividad y quieran formar sus centros de estudiantes, ¿dónde pueden recabar información y asesoramiento? En la Secretaría de Educación y Cultura que funciona en Piovano y Rivadavia, más específicamente la Subsecretaría de Educación. De igual forma todas las escuelas fueron informadas, pero sí está bueno recordar que se pueden acercar cuando ellos quieran, el espacio también es de ellos, de 8 a 2, de lunes a viernes. ¡Gracias!